Noticiero Ciudadano Presidente Mujica analiza los gobiernos progresistas de la región. Cordicom hace llamado a los medios de comunicación a utilizar sus espacios con responsabilidad. Ecuador es un referente en la región en cuanto a etiquetado en productos alimenticios. Y en lo internacional, bombardeos en Alepo continúan. Dos hospitales fueron destruidos. Muy buenos días queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos jueves 29 de septiembre con importante información. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, visita nuestro país. La exmandataria participa de una serie de encuentros institucionales y políticos que incluyen un reconocimiento por parte de la Asamblea. La participación en el encuentro latinoamericano progresista ELAP 2016. Un encuentro con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. Y la proclamación de candidatos a presidente y vicepresidente de Alianza País este sábado. De acuerdo con la agenda de la exmandataria, este jueves recibirá la condecoración Manuela Sáenz por parte del Poder Legislativo. Y brindará un discurso ante el Pleno de esta función del Estado. Por otro lado, también le contamos que el exmandatario uruguayo José Mujica también visita Ecuador. Inició su agenda en Manaví, recorrió varias zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Posterior a ello, participó de la inauguración de un monumento a Eloy Alfaro en Puerto Viejo. Allí destacó la necesidad de homenajear las raíces de la historia y envió varios mensajes a los jóvenes. Mientras que en el marco de la ELAP 2016, dictó la conferencia magistral denominada Gobiernos Progresistas, Evaluación y Propuestas. Lo hizo desde el Teatro Cívico de Guayaquil. Por otro lado, le contamos que ayer se inauguró el tercer encuentro latinoamericano progresista ELAP 2016. Esta cita, que congrega a más de 80 organizaciones políticas de izquierda, se extenderá hasta el viernes 30 de septiembre. Ayer se inauguró el tercer encuentro latinoamericano progresista ELAP 2016. Un evento que congrega a más de 80 organizaciones políticas de todo el mundo. El primer paso en el proceso de desarrollo es el cambio en las relaciones de poder. Hay muchas respuestas, pero sin duda, es un tema complejo, pero sin duda una de las respuestas es la clase de élite que nos ha dominado y nos sigue dominando, con sus medios de comunicación, con sus cámaras de producción, etcétera, que no distribuyeron el fruto del progreso técnico. Pero en base a las rentas, en base a la explotación, obtenían excedentes. Solo les servía a ellos, servía para diferenciarse cada vez más. Sus clubes exclusivos, sus barrios exclusivos, sus escuelas exclusivas, para mantener la intríngula y social, casarse entre ellos. Sin duda, es una de las explicaciones para el retraso de nuestra América y uno de los retos fundamentales que tenemos. En el marco del evento, los jóvenes tendrán un espacio de análisis de temas coyunturales. Donde la juventud también ha estado inmersa, ha sido partícipe, continúa desde México hasta nuestra Patagonia, hasta nuestra querida Argentina, incluso a las Malvinas, reivindicando los derechos de nuestros pueblos, reivindicando la paz, que es uno de los hiperativos de la juventud. En la ciudad de Montecristi, desarrollaremos dos recorridos, uno en Manta, en la zona afectada, y otro en Puerto Viejo. También, simultáneamente, se prepararán los foros con los delegados nacionales, donde estaremos discutiendo sobre algunos puntos centrales. La agenda de hoy contempla tres mesas redondas y tres conferencias magistrales impartidas por Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, y Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El Consejo de Disciplina de la Armada sancionó al capitán Edwin Ortega a diez días de arresto de rigor. El oficial fue juzgado porque en días pasados respondió una carta del primer mandatario en términos inapropiados. Un anterior consejo no lo sancionó, pues no consideraba al presidente de la República como un superior directo y máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Por ello, el presidente Rafael Correa interpuso un amparo constitucional que fue acogido por la jueza Vanessa Wolf, quien dejó sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina de la Armada y dispuso que un nuevo consejo juzgue nuevamente al capitán Ortega. Wolf acogió el amparo por considerar que se vulneraban los derechos del primer mandatario. El artículo 147 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional señalan que el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Ahora es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver, conozca cuáles son las innovaciones de la plataforma uno por uno de la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. Ecuador, el amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas. Fluir positivamente a la gente. Participación de todos los estratos de la sociedad. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar, pero de una manera neutral. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. La voz de los medios. ¡Gracias! Si lo que quieres es vivir una aventura natural, el Parque Nacional Podocarpus es tu próxima parada. Ven y vive la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. La Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom sigue promoviendo el cumplimiento del 1x1, figura que establece la igualdad de oportunidades para la difusión de la música nacional y extranjera. Esta vez se presentó innovaciones a la plataforma Latitud 1x1 Ecuador, donde hasta el momento se encuentran registrados 1,396 artistas. El 1x1 se cumple positivamente en las emisoras del país a través de la plataforma Latitud 1x1 Ecuador. Esta innovación tecnológica permite fortalecer los espacios en los medios para los artistas ecuatorianos. El Superintendente de la Información y Comunicación Carlos Ochoa explicó las ventajas de la plataforma y destacó como esta herramienta ha creado vínculos entre artistas y medios de comunicación. Cada artista, del número de temas que tenga, semanalmente puede colocar con una estrella, identificar la canción que él considera que en ese momento es su hit. Para que de esta manera se facilite mucho más la tarea, hemos mejorado la capacidad de la plataforma y ahora podrán escuchar la canción completa, el medio, y además retroceder y adelantar las veces que lo requieran para conocer mucho más de cerca el tema que se está promocionando. La plataforma permite a los músicos cargar sus canciones en línea para que los medios de comunicación inscritos puedan descargar su material y reproducirlo en sus parrillas de programación. La iniciativa ahorita de la Supercom de al fin acercar los medios, las radios y los artistas que lo quieren, que es una experiencia extremadamente importante y que hay que repetir y repetir. El reto más grande hoy en día es intentar explicar también a los artistas que la Supercom, que la radio pública, que todas las instituciones públicas que están al servicio de los artistas no son ministerios, si son organismos que están aquí para ayudarles. En este contexto se desarrolló el segundo encuentro entre artistas con representantes de medios de comunicación. Su importancia la destaca Santiago Bayas, artista ecuatoriano. Y con esta iniciativa de hacernos la relación directa con los medios, primero nos ayudan un montón en el tema trabajo, porque como los músicos básicamente no vivimos de la música, sino todos tenemos otras actividades, es difícil darse ese tiempo de buscar los contactos, ir a medios. Actualmente en la plataforma musical se encuentran registrados 1.396 artistas y 287 medios de comunicación. Además existen 4.129 canciones subidas y 19.560 temas descargados. El objetivo de estas estrategias es seguir promoviendo el cumplimiento del artículo 103 de la ley de comunicación, que establece la igualdad de oportunidades para la difusión de la música nacional y extranjera. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Mediante un comunicado oficial, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom hizo un llamado a los medios audiovisuales e impresos a utilizar sus espacios de opinión con responsabilidad y apego a las normas deontológicas vigentes en la ley orgánica de comunicación. Este exhorto lo realiza a propósito de algunas expresiones emitidas sobre las condiciones que debe tener una persona para participar en los comicios de 2017. El comunicado manifiesta que las buenas prácticas en los medios son las que contribuyen a formar una ciudadanía responsable y libre en su parte. Y ahora le contamos que Ecuador es un referente para otros países de la región en cuanto a etiquetados de productos se refiere. Este mecanismo ha incidido en los consumidores al momento de elegir sus alimentos. A partir de 2014, el etiquetado de productos alimenticios en Ecuador es obligatorio. Esta estrategia forma parte del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que incluye como una de las metas revertir la incidencia de sobrepeso y obesidad en los escolares. Mucha gente toma ciertas conductas. Una de esas, por ejemplo, puede ser el reemplazo. Muchas veces terminan reemplazando algo que tiene alto contenido de azúcar por algo medio o bajo en contenido de azúcar. También pueden consumir la mitad. El etiquetado semáforo es una iniciativa pionera en la región, la cual, además de influir en la decisión de los consumidores, ha logrado que alrededor del 40% de industrias alimentarias modifiquen sus fórmulas en la elaboración de productos con contenidos medios y bajos de sal, azúcar y grasa. Por ello, se ha convertido en un referente para otros países que buscan combatir enfermedades relacionadas al sobrepeso y obesidad. Chile ya tiene un etiquetado instalado, funcionando, y Bolivia ha aprobado una ley y en este momento se encuentra en proceso de reglamentación, o sea que estimamos que este año seguramente ya va a poder ser puesto en efectivo cumplimiento. Según el Ministerio de Salud, en 2016 más de 7 millones de personas, es decir, uno de cada dos ecuatorianos, presentan obesidad o sobrepeso. Es por ello que los ciudadanos ven como positiva esta herramienta. Nos fijamos más que nada en la nutrición y en los valores nutricionales que marca el producto en sí. Se puede escoger entre dos productos que pueden tener similares características, pero pueden ser más bajos en azúcar, menos grasa. En el marco del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, efectuado en Washington, Ecuador compartió la experiencia del país en el etiquetado de alimentos procesados a través de la ministra Margarita Guevara. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Movimiento Fe y Alegría, en alianza con la comunidad sorda ecuatoriana, sociabilizaron el modelo de educación bilingüe bicultural para personas sordas. En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, estudiantes, padres de familia e intérpretes, socializaron el modelo bilingüe bicultural para personas sordas, cuya construcción la vienen desarrollando el Movimiento Fe y Alegría y la Fundación Vivir la Sordera desde marzo de este año. Implica desarrollar, en primer lugar, la lengua de señas en educación temprana para niños sordos y que a partir de ese, digamos, desarrollo de la comunicación del lenguaje, se puede acceder a una segunda lengua, que es el español escrito. Según estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS, en el Ecuador existen 52.780 personas con discapacidad auditiva, lo que equivale al 12,74% de la población total de personas con algún tipo de discapacidad. Es por ello que quienes pertenecen a esta comunidad ven en este modelo educativo un espacio de inclusión y equidad. Estoy de acuerdo, porque el modelo de educación bilingüe, sobre todo, respeta el futuro de las personas sordas. Se reconoce la cultura de la comunidad sorda, la cultura de la comunidad oyente y puede integrarse, incluirse a la universidad, al colegio. Parte fundamental en la construcción del esquema de educación inclusiva es la corresponsabilidad familiar. Si no articulamos este proceso de las familias, no podemos hacer una articulación fuerte en la cotidianidad de los chicos. Yo estoy feliz porque los padres de familia hemos logrado que se presente el modelo bilingüe bicultural que es importante para la educación de las personas sordas. El artículo 39 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que la Autoridad Educativa Nacional implementará en las instituciones de educación especial para niñas, niños y adolescentes con discapacidad el modelo de educación bicultural bilingüe para el intercambio de información, no sólo para comunicación, sino también como base para el desarrollo de la identidad de la comunidad sorda. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El país sigue avanzando en temas de seguridad. Durante la reunión del Consejo de Directores de la Comunidad de Policías en América, en el marco de la Novena Cumbre de Ameripol, se reconoció y felicitó la gestión que el Gobierno Nacional realiza en materia de seguridad. 33 instituciones de la Fuerza Pública de toda América participaron de la Novena Cumbre de Ameripol, un encuentro que busca establecer medidas en la lucha contra el crimen transnacional. El Comandante General de la Policía Nacional, General Superior Diego Mejía, en calidad de secretario ejecutivo de este organismo, resaltó el compromiso de la institución por garantizar la seguridad ciudadana. Día a día lucha por una respuesta efectiva a los desafíos que se evidencian de manera diversa en el crimen organizado. Estamos en el sendero correcto. Y esta reunión es una demostración de que nuestros objetivos es común en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. En la cita internacional también se expusieron los logros alcanzados y se trataron temas de interés regional como terrorismo, cibercrimen y seguridad ciudadana. En este contexto, Ecuador recibió reconocimientos por el extraordinario trabajo desarrollado en la aplicación de estrategias que han permitido mejorar la seguridad ciudadana. Un ejemplo de este cambio es que en los últimos años se ha incrementado la resolución de los homicidios y asesinatos al 66%. No se resolvían judicialmente ni siquiera el 4% de los homicidios y asesinatos en el Ecuador. Al momento tenemos ya una resolución policial del 65%. En estos últimos tres años hemos incrementado de manera sustancial la resolución policial de homicidios y asesinatos en aporte al sistema judicial al 65%. Y obviamente el sistema judicial resuelve ya el 96% con sentencia condenatoria. La Policía Nacional del Ecuador se hizo cargo de la Secretaría Ejecutiva de Ameripol desde 2015, la cual se mantendrá hasta diciembre de 2018, cargo que fortalecerá las acciones para combatir el crimen a nivel regional. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volver le contaremos sobre los nuevos bombardeos que se registran en Siria. Inicio de espacio promocional. Hola, hoy vamos a hablar de la responsabilidad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Florence Nightingale, una enfermera responsable. Hace mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, los hospitales eran muy diferentes a los de hoy. Carecían de elementos básicos para el cuidado e higiene de las personas. Florence Nightingale, desde muy joven, sintió la necesidad de servir a los demás y con ayuda de sus padres viajó a Egipto y Europa para aprender a atender a los enfermos. En esos días se desató una guerra en los países europeos y los hospitales se llenaron de heridos. Florence se enlistó para brindar ayuda a los enfermos, pero a pesar de sus esfuerzos, muchos de ellos morían por las infecciones que contraían por falta de acero. Florence sentía mucha tristeza y decidió responsabilizarse por lo que sucedía. E hizo todo lo que estuviera en sus manos para cambiar esta situación. Juntó a un grupo de señoritas a las que les enseñó cómo curar las heridas, alimentar a los enfermos y ayudarlos emocionalmente. Presentó a las autoridades un estudio en donde demostró que más personas morían por la falta de higiene en los hospitales que por sus heridas de guerra. Con esos datos, las autoridades pusieron manos a la obra y adecuaron mejor los hospitales. Gracias a esto, Florence y su grupo de enfermeras salvaron la vida de más de 5.000 heridos de guerra. Por este motivo, es ahora considerada la pionera de la enfermería moderna. Tú también puedes ser una persona responsable, esforzándote por ayudar a todas las personas que te rodean. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Tiempo de conocer las noticias internacionales. La magnitud de la crisis de los refugiados en Europa aumenta. Solamente Bruselas quiere reubicar a 30.000 refugiados hasta finales de 2017. El número de personas reubicadas está muy por debajo de las 160.000 que propuso la Comisión Europea el año pasado. Algunos países del este se oponen firmemente a este sistema de cuotas. Hasta ahora poco más de 5.600 personas que llegaron a Grecia e Italia han podido beneficiarse de este programa. Se espera distribuir a 30.000 de aquí a finales del año que viene. En cuanto al acuerdo migratorio con Turquía, Bruselas ha dicho que ha destinado de momento casi 500 millones para ayudar a los refugiados sirios. El comisario europeo de Asuntos Migratorios cree que el plan para distribuir a los refugiados dentro de Europa debe seguir adelante. Tenemos que impulsar la reubicación. La reubicación debe funcionar. Y yo quiero ser muy claro en esto. No hemos hecho ninguna concesión. No hemos dado ni un paso atrás en relación con los principios básicos de nuestra política. Una opinión compartida por el Parlamento Europeo en su última sesión en Estrasburgo, la Eurocámara pidió a los Estados miembros que acojan a los refugiados de Grecia e Italia para aliviar la presión que tienen estos países y evitar las rutas ilegales. La violencia continúa en Siria. Esta vez se registraron nuevos bombardeos en Alepo, muy lejos de Nueva York, donde las nuevas negociaciones para reanudar la tregua atraviesan dificultades por las diferencias entre rusos y estadounidenses. Dos nuevos hospitales bombardeados en Alepo. Una semana después del fracaso de la tregua auspiciada por Estados Unidos y Rusia, la batalla continúa mientras los esfuerzos diplomáticos parecen agotados. Los centros médicos destruidos son el M2 y el M10, los mayores en el este de la ciudad. En el ataque también fue derruida una panadería. Al menos seis personas han muerto y hay un número indeterminado de heridos. Desde Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas reaccionaba de manera contundente. Hablemos claro, decía Ban Ki-moon. Aquellos que están utilizando determinados armamentos ultradestructivos saben lo que están haciendo. Están cometiendo crímenes de guerra. Imagínense un matadero, pues esto es peor, concluía. Al menos uno de los dos hospitales se fue atacado desde el aire y todo apunta a la aviación rusa. El representante del Kremlin se defendía. En otros conflictos de otras regiones como Oriente Próximo, decía Figenis Againov, también se han producido incidentes igualmente inaceptables y en muchos casos son la consecuencia de la política de desestabilización que llevan a cabo Estados Unidos y sus aliados. Muy a menudo el resultado son hospitales reducidos a ruinas. Alepo, cuyo distrito este aún sigue bajo el control de los rebeldes, es la ciudad más castigada por los bombardeos rusos que permiten el avance de las tropas leales al régimen. La ciudad está literalmente sepultada bajo los escombros y 250.000 civiles se encuentran atrapados entre el fuego cruzado. Un nuevo tiroteo se registra en Estados Unidos, esta vez en una escuela primaria de California. Dos niños y una profesora heridos en un tiroteo en una escuela de primaria en Carolina del Sur, Estados Unidos. Ha ocurrido en la localidad de Townville. El supuesto autor del ataque, un adolescente, ha sido detenido. Al menos uno de los menores tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario en helicóptero. Ahora los invitamos a conocer un poco más de nuestro país. Lago Agrio es la parada obligada para quienes deseen adentrarse en la Amazonía. Este cantón posee la infraestructura necesaria para acoger a los turistas que visitan esta hermosa provincia. En la parte central de Sucumbíos se encuentra el cantón Lago Agrio. Su cabecera cantonal Nueva Loja, con cerca de 90.000 habitantes, es la capital de la provincia. En el corazón de la ciudad, rodeado de bosque amazónico, el Parque Turístico Nueva Loja ofrece una forma alternativa de recorrer la selva e interactuar con la naturaleza. De conocer su fauna representativa y de acercarse a las nacionalidades que la habitan. De aprender más sobre el patrimonio natural de nuestra Amazonía. Lo que le brinda es a los visitantes poder conectarse con la naturaleza. Eso crea esa conciencia de cuidar el entorno natural. Y obviamente cuando visitan las nacionalidades es ese interés por conocer un poquito más de lo que nos representa, de esa diversidad cultural y esa riqueza que tenemos aquí en la Amazonía. Nueva Loja cuenta además con un aeropuerto repotenciado que fortalece la conectividad de la provincia. Una moderna instalación con tecnología de punta que sirve de enlace con otros puntos de la Amazonía. Los visitantes de Nueva Loja pueden admirar también el puente atirantado sobre el río Aguarico. Una impresionante obra de ingeniería de 90 metros de altura y 440 metros de longitud, que conecta directamente las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. La realización de trámites ciudadanos cambió radicalmente en el sector con el nuevo Centro de Atención Ciudadana de Nueva Loja, que agrupa a 33 instituciones públicas en una moderna instalación para poder gestionar las dirigencias desde una sola ubicación. Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la ciudad de Nueva Loja dispone de un centro local de LECU 911, que presta sus servicios integrados a residentes y turistas en toda la provincia. Ya lo sabe, si usted tal vez está pensando en hacer turismo en nuestro país, su parada debe ser Lago Agrio. Y de esta manera llegamos al final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido esperando volverlo a encontrar el día de mañana. ¡Gracias!